Hello my students, welcome to this video class, this is teacher Zayda. The activities today are grammar, can I have, students book 120, 121, workbook 102, 103. Can I have, vamos a anotar este apunte en nuestro cuaderno. Listen and repeat, cup, bowl, plate, spoon, fork, knife, can I have a, yes you can, no you can't. Can I have a cup? ¿Me puede dar una taza? Yes, you can, si. Can I have two cups? ¿Me puede dar dos tazas? No, you can't. Ok chicos, vamos a anotar estos dos ejemplos en nuestro cuaderno. Students book 120. Listen, point and repeat, label the pictures. Escucha, señala y repite. Vamos a escribir también el nombre de cada objeto completando correctamente. Track 108, cup, bowl, plate, spoon, fork, knife, Thank you very much. Listen and circle the answers. Listen again and sing along. Escucha y encierra las respuestas. Conforme vayamos escuchando la canción, vamos a encerrar cuál es la respuesta correcta. No, you can't. Yes, you can't. Y vamos a encerrar. Track 109. Can I have a cup and a plate and a bowl? There for my picnic, there for my picnic. Can I have a fork and a knife and a spoon? There for my picnic, my picnic today. Can I have some cake, some cake for my picnic? No, you can't. There isn't any cake. Can I have some cheese, some cheese for my picnic? Yes, you can. There's some cheese here. Can I have a cup and a plate and a bowl? There for my picnic, there for my picnic. Can I have a fork and a knife and a spoon? There for my picnic, my picnic today. Can I have a cup and a bowl? Thank you very much. Pueden repetir la canción y el video para que completen esta parte. Ok, también vamos a remarcar en la canción. Can I have a cup? Can I have a fork? Can I have some cake? Can I have some cheese? Ok, thank you. Look at the picture in activity to circle the answers. Observa la imagen de esta actividad y encierra las respuestas. Vamos a leer la pregunta y vamos a encerrar la respuesta. Observen cuántos objetos hay. Y de eso va a depender nuestra respuesta yes o no. Can I have a knife? ¿Puedo llevar un cuchillo? Yes, you can. Can I have two cups? ¿Puedo llevar dos tazas? Solo hay una taza. Por lo tanto, no, you can't. Can I have a bowl? ¿Puedo llevar un bowl? Y encerramos nuestra respuesta correcta. Number four. Can I have three spoons? ¿Puedo llevar tres cucharas? Y encerramos nuestra respuesta correcta. ¿Ok? It's very easy. Next page. One hundred twenty one. Look and count. Write the questions. Vamos a contar cuántos objetos hay. Cuántas cucharas, platos, vasos, bowls, tenedores y cuchillos hay. Y vamos a escribir la pregunta. Number one. Can I have five spoons, please? ¿Puedo llevar las cinco cucharas, por favor? Porque son cinco. Can I have five spoons, please? Number two. One, two, three. Can I have three plates, please? Can I have three plates, please? Can I have two cups o glasses? Aquí podemos poner cups o glasses. Please. Four. One, two, three, four. Can I have four bowls, please? One, two, three, four, five, six. Y vamos a escribir. Can I have six forks, please? Y escribimos nuestra pregunta. Can I have six forks, please? Six. One. Can I have one knife, please? Can I have one knife, please? Please? Ok. Number five. Look and answer the questions. Vamos a observar esta imagen y observar los números que se encuentran aquí. Recuerden, grammar. La pregunta debe ser, Can I have... Please? Yes, you can. No, you can't. Vamos a responder de acuerdo a esta imagen. Number one. Can I have a spoon, please? No, you can't. Number two. Can I have a four, please? Contestamos, yes, you can. Three. Can I have a knife, please? Yes, you can. Four. Can I have a cup, please? No, you can't. Ok? Thank you very much. Workbook 102. Look and scramble the words. Observa y ordena las letras para formar la palabra cup, bowl, knife, spoon, pork, and plate. Y después, de acuerdo a los números de cada palabra, vamos a completar este pequeño cruz y grado. Workbook 103. Read and match. Vamos a leer la pregunta y respuesta y vamos a unirla a la imagen que corresponde. Can I have a fork? Yes, you can. Sí. Can I have a cup? No, you can't. Y lo unimos con la imagen que le corresponde. Observen, muy bien, qué objeto hay en cada imagen para que puedan unir con diferentes colores. Can I have a plate? Yes, you can. Can I have a knife? No, you can't. Four. Read and color the key. Color by number and write. Number one, red, two yellow, three green, four blue, five pink. Vamos a colorear los objetos de acuerdo a este código de colores. ¿Ok? Una vez que los hayan coloreado, vamos a pasar a escribir las preguntas y las respuestas. Number one, can I have a red bowl? ¿Me puede dar un bowl color rojo? ¿Los bowls son de color rojo? No. Por eso la respuesta es no, you can't. Porque no hay bowls de color rojo. Number two, vamos a completar nuestra pregunta. Can I have green spoon? ¿Me puede dar una cuchara verde? Vamos a ver de qué color son las cucharas. Green. Son verdes. Entonces la respuesta debe ser yes, you can. Y vamos a continuar de la misma manera con los demás ejemplos. Number three, can I have blue fork? ¿Me puede dar un tenedor azul? Vamos a ver de qué color son los tenedores. Blue. Entonces la respuesta es yes, you can. ¿Ok? ¿Ok, chicos? Number four, can I have yellow knife? ¿Me puede dar un tenedor amarillo? Perdón, un cuchillo. Cuchillo amarillo. Vamos a ver de qué color son. Number five, pink. No, no son amarillos, son pink. Por lo tanto, la respuesta debe ser no, you can't. ¿Ok? Repito nuevamente. Can I have a yellow knife? ¿Me puede dar un cuchillo amarillo? Y anotamos la respuesta correcta. ¿Ok? Number five, can I have a red cup? The cups are red. Y anotamos nuestra respuesta. ¿Ok, chicos? Thank you. Y bueno, chicos y chicas, esta ha sido la videoclase del día de hoy. Thank you very much. Until next videoclase, goodbye.